Para la elección del deportista del año 2012, las bases, lugar y fecha, la elección del deportista del año 2012 se llevará a cabo el día miércoles 14 de noviembre del presente año. En este caso está definiéndose el espacio, un espacio cómodo y acorde a la importancia de este evento. Dice, los requisitos de los candidatos son, podrá ser candidato o candidata quien reúna los siguientes requisitos, ser mexicana o mexicano por nacimiento o por naturalización, se debe de anexar poco. Número 2, ser partícipe del deporte federado en nuestro país. Número 3, haber contribuido en el periodo de noviembre del 2011 a octubre del 2012, con su actividad y desempeño, a acrecentar con sus logros la proyección deportiva del municipio de Juárez, a nivel olimpiado estatal, regional y o nacional, campeonatos nacionales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copas y Campeonatos Mundiales de la Especialidad, avalados por las federaciones nacionales e internacionales correspondientes.